Por que no quieras, por eso en ti me lo dije que me deseas Puedes quedarte con la razón, pero las ganas solo te las quito yo Cuando estés en tu habitación, tu espejo te habla de mí Y también de mi corazón, y el trato te hace feliz Cuando estés en tu habitación, tu espejo te lo dije que me deseas Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea Y morar con tu amor, para que nadie te vea Puedes hacer mis llamadas, puedes robarme la cara Y jurar que tienes otro, puedes hacer la morada ¿Vale? Puedes hacer mis llamadas, puedes hacer mis llamadas, puedes hacer mis llamadas, puedes hacer mis llamadas, puedes darle mi como ¡Vamos! 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 Canta la puerta de tus amigos, porque tú estás más bien, que cada mano ya sea más grande en tu voz. ¡Ay! ¡Fuera ese aplauso!